la alita, fíjense que yo agarré un retazo de tela, cualquiera que tenía por ahí que me fue quedando los patrones que tienen pueden ser este de corazón o puede ser este tipo ovaladito vamos a sacar por ahora este que está acá y van a colocar una tela de forro perfectamente la tienen acá y un algodón con tri que está aquí ahí está, colocan una frente a la otra, como le dicen ustedes, derecho con derecho y van a dibujar el ala les repito, puede ser esta forma o puede ser con forma de corazón, ya yo les voy a enseñar las dos para que ustedes tengan las dos aquí estaría listo, ¿verdad? ahora van a colocarle las alfileres y van a cortar solamente el rectángulo que necesita, guardando el resto para otra manualidad muy bien, listo, eso es lo que necesito, muy bien una vez que hicieron esto, van a pasar a coser a máquina, ok quedándole la pieza, así como la que tengo acá aquí la tengo en esta forma y también la tengo en forma de corazón ahí está, ¿ven? entonces vamos a recortar las alitas medio centímetro por fuera de esta manera y le vamos a hacer los piqueticos ahora esta muy bien y le vamos a hacer los piquetes los cortes, cortes aquí todo alrededor este también abrimos, separamos tela de forro acá de esta manera, así cortamos aquí así y así chequeamos otra vez que no nos vaya a perder la forma y bueno, listo volteamos el trabajo rápidamente ¿bien? ¿ven? y esa sería la indicación para que usted darme las alas de todos los búhos déjenme ver si tengo aquí tengo algunas para subir para que las vean ¿ven? entonces van a ponerle por ejemplo al chiquito este de corazón aquí ahí está y al grande también de corazón ¿ven? si escogieron estas las ovaladas esas son las de corazón que están mostrando en este momento también le pueden poner las ovaladas que le quedan hermoso que son estas así que se ve otro diseñito de búhos ¿ven? hermoso por ahora vamos a dejarle un ratito la de los corazones acá reservando esto aquí al costado muy bien vamos para la parte del tronco para el tronco van a agarrar ahí sí que cualquier tela de color marrón dándole una forma así de irregular como me están viendo ahora que es para colocar el tronco lo único que ustedes hacen cuando agarran la tela marrón esto es un retazo que yo no hice nada yo agarré esto tal como me sobró de algo y así mismo lo voy a trabajar ahora con ustedes vamos a correr la parte de la plancha acá y miren lo que van a hacer miren lo que van a hacer van a doblar acá un centímetro van a doblar acá dándole como una forma de tronco y van a doblar acá aquí van a esperar un poquito que dé la forma acá también y ya estaría listo el tronco ¿por qué preparo dos? porque el diado le voy a dar la indicación de cómo preparar la cenefa entonces voy a necesitar dos tronquitos largos para esa indicación que les voy a dar bueno listo aquí está ¿ven? ya tienen este y ya tienen este ya están los dos aquí bueno ya están los búhos ya está el tronco te podrían preparar unas hojas podrían preparar unas flores podrían preparar otras piezas que tengan y también deberían trabajar con búhos de diferentes colores yo los tengo ya todos apartados si reciban una indicación acerca del tronco lo pueden cortar para el juego de baña de 40 por 6 centímetros y darle la forma tal y como los tengo yo aquí arriba de la mesa así ¿ok? y va a ser más largo más corto dependiendo del sitio donde ustedes lo vayan a apoyar para hacer su manualidad ¿ok? bueno aquí está todo listo bueno una vez que preparamos esto les recuerdo que las patitas aquí van a ser trabajadas con alguna tela naranja con un fieltro con una manta polar con algo que tenga usted que lo pueda recortar ¿sí? y ya estaría listo muy bien vamos ahora a la parte de la base donde vamos a apoyar todo esto fíjense que nosotros vamos a apoyar esto en una ceneja yo preparé dos piezas laterales que van a funcionar como cascadas laterales que serían las dos que están ahí que tienen el lazo exacto ya van a abrir aquí y vamos a ir para acá para que ustedes vean esto ahí vienen ahí venimos ajá esta es esta esta que tiene el lazo es este molde que está acá que se va a usar ahora para la pieza lateral bien ya la van a ver en la mesa vuelvo a la mesa y de estas van a cortar dos que son las cascadas laterales y de esta que dice cenefa de pugo centro van a cortar una abierta para que quede así con la forma media luna como la que están viendo terminada acá muy bien vamos entonces a agarrar el centro para ya colocar en posición todos los jugos vamos a abrir acá la pieza que va a ser el centro de la cenefa que es este que está acá arriba de la mesa vamos a agarrar el tronco que es lo primero que vamos a trabajar y vamos a colocarlo aquí y el otro lo vamos a colocar aquí igual vamos a hacer el reves este lo vamos a poner acá y este lo vamos a poner acá ok así se ve eso acá está todo el tronco listo una vez que lo tienen listo al tronquito vamos a ponerle alfileres para que se quede porque ya sé que esa es la posición que le vamos a dejar y después lo vamos a bastear para coserlo en la máquina con hilo marrón ahí está muy bien cuando ustedes tienen puesto el tronco preparan un hilo y una aguja y vamos a hacer rápido la basta ahí va eso es ahí está pueden ponerle de otro color no importa si tienen un marrón más claro más cosas ustedes inventen mejor les va a quedar el trabajo que están haciendo por sobre todas las cosas me encantaría que utilicen los retacitos que tengan ya hoy mismo vaya y haga todo un orden coloque todos los marrones en una bolsa todos los rojos en una bolsa y así usted va teniendo todo preparadito lo que necesita ya voy para el corte una cosa importantísima también son los hilos cada una de las piezas que nosotros vamos a preparar va con un hilo diferente tenga también los hilos preparados así que yo ahora mientras preparo los hilos hacemos un pequeño corte y volvemos para seguir cosiendo